Continuar en sintonía con la emisión de 1 a 3, vamos con Alberto Zamora que nos cuenta sobre una campaña de apoyo a migrantes mexicanos en los Estados Unidos. ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Luisa? Muy buenas tardes. Así es, pues, ante estas graves afectaciones que está generando la pandemia por el COVID-19, son al menos 150 organizaciones y liderazgos mexicanos en Estados Unidos y en nuestro país que están lanzando esta campaña, una campaña que busca precisamente, pues, atender a los migrantes que no fueron considerados para recibir alguna ayuda de parte de las autoridades de la Unión Americana. Este día, los integrantes de Fuerza Migrante, un movimiento binacional, ofrecieron una conferencia virtual en donde, pues, dieron a conocer la conformación, Luisa, de un fondo de por lo menos un millón de dólares que va a ser manejado por una organización sin fines de lucro, es el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica. El objetivo es justamente brindar ayuda a los migrantes que perdieron algún familiar por la pandemia y, bueno, se les va a brindar también servicio médico inmediato, gratuito en español, algo que es muy importante para la comunidad mexicana que, pues, migró a Estados Unidos. Esta iniciativa, Luisa, cuenta con el apoyo, pues, de personajes destacados de la actuación, de los deportes, de la música. Se puede mencionar, te menciono el caso de los Tigres del Norte, Blue Demon Jr., Ismael El Roque Valdés, entre otros muchos más. Abelino Mesa, uno de los integrantes de este consejo binacional, dijo que los datos que se tienen hasta ahora de los migrantes que han sido contagiados por el COVID-19 es de 250, 661 fallecidos por este virus, aunque se menciona y se aclara que esta cifra, pues, no puede considerarse como definitiva, porque, pues, en general los migrantes solo reportan los decesos y el número de casos confirmados, de casos que han sido contagiados, pues, es obviamente muy superior a los datos que se tienen hasta el momento. Se va a buscar también, Luisa, finalmente, para concluir este reporte, se va a buscar que los gobiernos de Estados Unidos y de México también aporten recursos para la conformación de este fondo de un millón de dólares, aunque, pues, todavía no se puede decir que hay un compromiso ya expreso por parte de las autoridades de ambos países para aportar recursos para este fondo. Luisa, parte de lo que se ha mencionado en esta videoconferencia, donde se irán a conocer el lanzamiento de esta campaña. Muchísimas gracias, Alberto Zamora. Seguimos pendientes. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos precisamente a la frontera norte de nuestro país. En Chihuahua está Jonathan González, que nos cuenta sobre la migración que se ha detenido hacia los Estados Unidos. ¿Qué tal, Jonathan? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Luisa? El Departamento de Salud Pública del Paso, Texas, ha reportado hasta el momento que por lo menos mil personas han contraído el COVID-19 en esa frontera. Y del lado mexicano estamos hablando de aproximadamente 400 personas. Esto deja a los migrantes en una zona muy vulnerable porque prácticamente todos los refugios han sido cerrados y la autoridad sanitaria prefiere que sea así porque dicen son centros de contagio. Por lo tanto, aquellas personas que realizaban un trámite ante el consulado, casi todos pidiendo el entrar a los Estados Unidos, han sido suspendidos. Y esto ha hecho que muchos de ellos tengan que estar vagando prácticamente por las calles, situación que en algunos días, dicen, podría provocar que se diera muchos más contagios. Por otra parte, también hay que mencionar que en esta zona muchas personas viajan de Estados Unidos hacia México, aunque de nuestro país para aquella frontera no se puede cruzar. Hay muchas personas que tienen nacionalidad norteamericana, que son ciudadanos o que tienen simplemente la residencia y viajan a México a visitar constantemente a sus familiares, lo que hace que se dé también la posibilidad de los contagios en la zona fronteriza, que como todos sabemos está dividida por un río, pero finalmente es una sola área en donde ellos viven y conviven todos los días. Así que no es de llamar la atención que en los próximos días pueda darse contagios exponenciales en esta área del país. Este reporte que tenemos de Ciudad Juárez, Luisa, un saludo. Otro de regreso, Jonathan González, preocupante el programa que nos pintas. Estamos pendientes a estos asuntos y en general a los de migración. Los sectores que ya eran vulnerables antes de la pandemia lo son todavía más, ante la presencia de este COVID-19. Uno de los medios que ha cubierto los asuntos migratorios por años y que tiene toda la expertise es pie de página. Hoy vamos a platicar con Alberto Nájar, que es editor de una nota que titulan coronavirus pone en jaque a migrantes. Hablan de que por primera vez en 10 años el tráfico masivo desde Centroamérica hacia el norte se ha frenado. ¿Qué tal, Alberto Nájar? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y nosotros. Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. ¿Nos puedes contar un poco sobre este reportaje? ¿Qué reporta precisamente, y valga la redundancia, un fenómeno inusual, que es el freno de la migración? Por primera vez vemos una reducción en el flujo de las personas que salen de Centroamérica buscando llegar a los Estados Unidos. Sí, en realidad es una nota que se publica en El Camino, que es una de las publicaciones de la red de periodistas de a pie. Y Piede Páquina es una de las publicaciones de El Camino, es un medio especializado en migración desde hace varios años. Es una nota de nuestro compañero Carlos Marí, yo soy editor de El Camino, entonces pues me toca también revisar todo esto. La historia básicamente es decir, es algo que ya es previsible, que el flujo de migrantes que vienen desde Centroamérica prácticamente se detuvo por varias razones. La principal, que los países de origen establecieron toques de queda e impiden la movilidad social en sus propias comunidades, pueblos y ciudades. Es el caso de Honduras y de El Salvador, por ejemplo, que tienen un gran número de migrantes que viajan hacia Estados Unidos cotidianamente. Otra de las razones es que el país obligado al paso de este flujo de este río humano, que es Guatemala, estableció un cerco virtualmente militar en las fronteras que tiene con El Salvador y con Honduras e impide a toda costa el paso de cualquier persona por una decisión del presidente Alejandro Giammattei que adoptó desde marzo. Además existe un elemento que también es fundamental, que es el miedo de muchas personas a contraer el virus de COVID y de tener que arriesgarse, a enfermarse en territorio mexicano. Hay que recordar que el paso de los migrantes por México es uno de los más difíciles en el mundo. Están totalmente a sus expensas, no tienen acceso a servicios médicos, su alimentación es muy precaria y las mismas condiciones en que salen, abandonan Centroamérica sobre todo en condiciones de nutrición y de debilidad, incluso con enfermedades los hacen muchísimo más vulnerables a una pandemia de este tipo. Entonces ya era previsible, Luis, que esto ocurriera, está sucediendo. Aquí el tema es lo que va a venir después, las consecuencias que tendrá esta pandemia del mundo y particularmente regiones muy vulnerables como es Centroamérica, el llamado Triángulo Norte y México, por supuesto. Claro, estas personas salen de Centroamérica, Alberto, y ustedes lo han reportado por años, huyendo de la pobreza, huyendo de la inseguridad y ahora encerrados en sus casas con miedo a esta situación sanitaria. Seguramente se exacerbará esta situación y vendrá después de esta pausa, después de esta pandemia, una nueva ola. Eso es lo que pronostican algunas de las personas con las que platicaron. Sí, efectivamente, las consecuencias de esta pandemia en las economías de todo el mundo, pero particularmente en estas de la región, van a ser brutales, van a ser devastadoras. Estamos hablando en la economía de por sí precaria de países como Honduras, por ejemplo, que dependen básicamente de las remesas, va a estar a niveles muy similares o parecidos a los que sufrió en 1997 con el huracán Mitch, y que provocó esta primera gran oleada de personas que huyeron de sus países por hambre y por necesidad económica y que empezaron ese foco de personas que desde entonces no se ha detenido hacia México. Es muy previsible que haya condiciones todavía más difíciles y tomamos cuenta que son economías muy débiles, que no tienen la capacidad de producción industrial o la tienen muy poca, que los servicios son también muy escasos y que la agricultura también está a nivel de devastación. Entonces, es previsible que se incremente el número de personas que huyen de sus países, no solamente ahora por violencia, sino también por necesidad económica y por hambre. Y un elemento que me parece importante que lo tomemos también en cuenta, en México también es previsible que haya una salida importante de personas hacia Estados Unidos, como ocurrió en la gran crisis del llamado Efecto Tequid, el error de diciembre de 1995. Unos 5 millones de personas abandonaron México entre 1995 y 1999, solamente motivados por esta crisis económica que afectó a las clases medias. De ese nivel estamos hablando de lo que es el escenario que viene a partir de, supongo, no va a ser inmediatamente de la pandemia, pero sí, supongo que a partir de diciembre, finales de este año y inicios del siguiente. Te preguntaría por último, Alberto, con todo este conocimiento que tienen ustedes de temas migratorios, otro de los obstáculos que enfrentan, además de la inseguridad, de las condiciones climáticas y demás adversidades, es la xenofobia, no solo en nuestro país, sino en prácticamente todos los lugares donde hay migración. Y se ha exacerbado con esta pandemia, ¿qué nos espera en cuanto a esto, una vez que pase, digamos, solo la parte sanitaria? Hay un problema básico, no solamente en Estados Unidos, que es de donde se conoce mucho historias de agresión, de racismo, de clasismo, de xenofobia. México es un país extremadamente peligroso para muchos migrantes. Hay un poco reporte sobre lo que ocurre en términos de violencia hacia estas personas. El que más se recuerda es un informe que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2010, que hablaba en ese entonces de 20.000 secuestros masivos al año. Estamos hablando de secuestros masivos de por lo menos 10 personas, y me cante impresionante de abusos y violaciones de derechos humanos. Por parte de bandas de tráfico de personas en ese entonces, también bandas de narcotráfico. Pero hay un elemento también que se toma muy poco en cuenta, que es la propia xenofobia de los mexicanos hacia las personas que vienen del sur, sobre todo desde Centroamérica. La migración ha cambiado sus patrones de ruta desde hace ya algunos años. Ha empezado a llegar a ciudades donde no tenían presencia de centroamericanos, como puede ser Guadalajara o toda la región occidente del país. Y han encontrado una respuesta muy negativa de parte de, no solamente de autoridades, sino también de la misma sociedad. Es también algo que ojalá que no suceda, pero hay posibilidades de que ocurra, que ante esa competencia por empleos, esa crisis económica que va a ocurrir en muchas comunidades mexicanas, la llegada de personas que van a sus caminos hacia el norte puede ser muy mal vista. Entonces, no quisiéramos que ocurriera, pero tampoco podemos descartar la probabilidad de que tengamos algún nivel de dolencia motivado justamente por esta gran crisis global y que, como insisto, va a pegar de forma muy, muy intensa en regiones como Centroamérica y en unas partes de México. Entonces, sí es posible que tengamos algunos problemas de xenofobia y de agresiones a este flujo humano que, insisto, es muy posible que se presente después de esta pandemia. Pues la forma de evitar esta xenofobia es conociendo las historias humanas, creando comunidad y solidaridad, y eso es lo que logra hace muchos años en el camino. Así que, Alberto Nájar, editor precisamente de esta publicación especializada, muchas gracias por habernos compartido un poco de la información que ustedes recolectan día con día. Al contrario, le agradezco y le dio mucha suerte a todos. Igualmente, un fuerte abrazo. Gracias, Alberto Nájar. Vamos a hacer una pausa. Nos pide el equipo de La Octava Digital que le agradezcamos a nuestra audiencia, particularmente en YouTube. Hemos llegado ya a 400 mil suscriptores. Vamos a estar leyendo algunos de los mensajes, algunas de sus dudas, en unos instantes más. Por lo pronto, vamos a la pausa. Estamos en la emisión de 1 a 3.